ahí está amigos muy bueno tremendo animal amigos muy buen ejemplares amigos miren eso amigos miren miren eso que belleza esa para ustedes amigos miren que hermosura de robalo ese vamos a desengancharla está con el señuelo rojo amigos miren que hermosura para ustedes amigos ahí está amigos miren que belleza de robalo que opinan miren eso con el señuelo rojo para ustedes ok vamos a soltarlo ahí está rejualoso no me puedo meter se fue tranquilamente se fue tranquilamente ok ok